Ahí le va a su corrido mi combo Javier Y arriba Chihuahuerga Afinen bien la guitarra y que suene el acordeón Para cantar estos versos a un hombre de gran valor Javier la chica Gutiérrez Humilde de corazón El algarroba al Chihuahua, tierra que lo vio nacer Sus tesoros más queridos, sus hijos y su mujer Y su nieto consentido Que es igualito a él Que bonito es lo bonito, dice el compa Javier Que toque tristes recuerdos para mi hermosa mujer Se puso buena la fiesta Que ya nos va a amanecer Vive una vida tranquilo, se maneja muy discreto De la guayula a los mochis, se pasea muy contento Con su cholito querido Son dos hombres de respeto Se despide el compa Cholo Va a su ranchito querido Que me ensille en mi caballo Y que toque en mi corrido Por asistir a mi fiesta Estoy muy agradecido Que bonito es lo bonito, dice el compa Javier Que toque tristes recuerdos para mi hermosa mujer Se puso buena la fiesta Que ya nos va a amanecer Por asistir a mi hermosa mujer Por asistir a mi hermosa mujer Por asistir a mi hermosa mujer Aper Citizen Gracias.